El Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional reserva el artículo 23 del proyecto de dictamen de la Ley Federal de Competencia Económica por las siguientes razones. Primero, la COFECO como organismo desconcentrado hoy cuenta con autonomía técnica y operativa. Sus decisiones son tomadas por un órgano colegiado integrado por cinco comisionados. El Ejecutivo no tiene influencia ni conocimiento de los casos que lleva la COFECO. Todo lo anterior tiene sustento precisamente en lo que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia la Secretaría de Estado y los departamentos administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y que tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Modificar la naturaleza jurídica de la Comisión para que sea un organismo descentralizado sin modificar la propia Constitución generará una incertidumbre jurídica a los particulares y una falta de aplicación de la ley. La propuesta del artículo 23 del proyecto de dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que pretende convertir a la COFECO en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio no es procedente pues no sólo es cuestión de reformar la denominación sino también las leyes secundarias y la propia Constitución. Para poder argumentar bien esto cito el artículo 90 constitucional que dice que la Administración Pública Federal será centralizada y para estatal conforme a la ley orgánica que expide al Congreso distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades para estatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades para estatales y el Ejecutivo Federal o entre estas y las Secretarías de Estado. Así pues los organismos descentralizados tienen un régimen jurídico especial es decir, el Congreso de la Unión crea una norma o serie de normas aplicables de manera exclusiva a dichos entes. Estas leyes como se dice les otorgan personalidad jurídica y se vuelve responsable cada una de estas entidades de las decisiones que asuma pero específicamente para la realización de su objeto pero no puede realizar funciones de ejecución de las leyes. Llama mucho la atención que la Comisión Dictaminadora no considerada que la creación de un organismo descentralizado debe cumplir además con los requisitos que menciona el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales donde se establece que estos organismos tendrán como objeto los siguientes tres la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas y prioritarias la prestación de un servicio público o social la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o de seguridad social pero desde luego la competencia económica no está incluida en estos supuestos y entonces nos preguntamos en dónde encontró la Comisión de Comercio y Fomento Industrial los fundamentos para que se pueda crear un organismo descentralizado sin el respaldo constitucional que requiere. Es pues evidente que las actividades que realiza la COFECO no encuadran en ninguna de estas actividades pero quisiera además poner a su consideración que un organismo descentralizado tiene que cumplir con todo lo que establece el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales su objeto las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio la manera de integrar su órgano de gobierno órganos de vigilancia y sus facultades y su régimen laboral a las que se sujetarán las relaciones de trabajo entre otros requisitos efectivamente todos estos requisitos no han sido considerados en la reforma que se nos propone y que se pone en el cuerpo del dictamen ni se encuentran determinados en algún artículo de la ley que estamos viendo que es la Ley Federal de Competencia Económica la transformación de la CONFECO en un organismo centralizado lejos de fortalecerlo la debilita pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó los organismos descentralizados no son parte del poder ejecutivo y por lo tanto no pueden realizar funciones de ejecución de las leyes que constitucionalmente están reservadas al ejecutivo y que constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de los particulares aquí quiero hacer una precisión porque la Suprema Corte de Justicia determinó en su jurisprudencia que los organismos descentralizados no forman parte del ejecutivo federal a pesar de ser parte de la administración pública federal por tanto como se ha dicho no pueden realizar funciones administrativas y de ejecución de las leyes que constitucionalmente están reservadas al ejecutivo y que conllevan la regulación de actividades de los particulares si bien el poder judicial ha reconocido la posibilidad de interponer amparos contra organismos descentralizados ello fue únicamente para que los particulares cuenten con los medios de defensa frente a las actividades que conforme al marco constitucional están facultados para llevar a cabo sin embargo eso no conlleva que se permita a los descentralizados realizar funciones que la carta magna solo asigna a la administración centralizada y hago esta referencia porque este es precisamente el caso de todos aquellos de organismos descentralizados que hacen la prestación de servicios una CFE un Pemex un Notimex y en el caso de las universidades como se ha nombrado aquí porque prestan un servicio educativo y si en algún momento hubiera acciones de una universidad en las cuales se pretendiera quitar ciertas cosas a quien está haciendo el que recibe los servicios podría este tener esa defensa pero no es un acto de autoridad lo que realiza la universidad la universidad toma una disposición que puede afectar porque es prestación de servicios pero no es un acto de autoridad en consecuencia nunca una descentralizada puede ejercer actos de autoridad por lo tanto la transformación de la CONFECO en organismo descentralizado como ya dijimos debilita y no fortalece la posibilidad del control de los monopolios pues se expone que las medidas y las sanciones que emita tendrán serios cuestionamientos de constitucionalidad por parte de los agentes económicos regulados cuando lo que pretendemos con estas reformas es dar facultades más consistentes al organismo y era uno de los principales puntos fundamentales de la reforma que se propone aprobar y así poder combatir los monopolios por todas estas razones el grupo parlamentar del partido de acción nacional propueve que se apruebe en sus términos la minuta proveniente de la cámara de diputados en cuanto se refiere al artículo 23 de la ley federal de competencia económica es cuanto un producto de la ley federal la ley federal de competencia económica que se refiere